Su accionar es tan rápido que algo tiene que funcionar. Y mira, no pudo hacerlo la primera, pero la segunda de que cayó, cayó. La rapidez de la ejecución de Randy Orton, y ni hablar del poder. Ahora sí como que... ¡Oh, no! Tampoco, Guillotina, Guillotina. Guillotina cortesía de Jimmy Uso. Jimmy Uso preocupado por una reunión entre el sabio y el jefe tribal a puerta cerrada. Un super DDT, super DDT modificada esta vez. ¡No lo sabe ni Mayuya! ¡Dios mío, no lo ha logrado! ¡Randy Orton! ¿Será que el jefe a lo mejor también quiere que esté solo para que sea el solo que se lleve la gloria? De haber vencido a Randy Orton, le está dando la oportunidad de que haga algo maravilloso, mágico, grande. Bueno, eso parece ser lo que dijo. De ahí a que sea, yo no sé, por algo había dudas en la mente del propio Jimmy Uso. Si realmente eso fuera alguna especie de trampa en su contra, imagínate. ¿Pensar así de tu propia familia? Bueno, se han visto casos. El pasado está bastante turbio. ¡Dios, no! Las tres letras más peligrosas. ¡Yup! Hablando de detrás, yo soy tu hermano, peligrosas. El ejecutor del linaje Jimmy Uso en problemas a punto de terminar con él, Randy Orton. Pero sí, pero si Randy Orton le dijo, no te necesito. Pero ¿por qué se mete en Late Night? Esto no tiene nada que ver con él. ¡Arregado! ¡Arregado! ¡Dios mío, arregado por aquí, mi Uso! ¡Uno, dos y tres! ¡Culpa de Late Night! ¡Aquí está el ganador, Randy Orton! Y Randy se lo dijo, no te metas en mi camino. Creo que lo está desafiando y va a salir tranquilado. ¡Le está diciendo!